¿Qué es la Adrila? No llegó a mejorar, no llegó a arrancar a comer y se decidió, debido a la gravedad de su estado, trasladarla al Centro de Recuperación de Palma Acuario. Cuando llegó aquí a Palma la trasladamos aquí a la clínica veterinaria Aragó para que le hicieran otro examen y Emanuela le diagnosticó una neumonía, deshidratación y anemia. A ver, claro, ellos, ahora. Vale, pero aquí. Sí. Sí, sí. Una troca, la cortemos, vale. La tortuga se llama Ninja, la hemos llamado Ninja. Viene de Ibiza porque unos navegantes la encontraron flotando y la pudieron coger. No es habitual que se pueda coger una tortuga flotando aunque esté soleando en el medio del mar porque se suelen hundir inmediatamente y suelen escaparse. Entonces ya este es signo de que el animal tenía algún problema de salud. Se ha trasladado a Mallorca, nosotros aquí le hacemos unas cuantas pruebas para averiguar el diagnóstico. En este caso le hemos hecho radiografías, ecografías y analíticas y se ha determinado que tiene un problema respiratorio. Posiblemente una neumonía que es bastante frecuente en esta temporada en estos animales salvajes y queda ingresada en el Centro de Rescate de Palma Acuarium. La estamos tratando con una terapia médica, antibiótica y antiinflamatoria y la estamos manteniendo en agua templada en las instalaciones de ahí. Con respecto a la semana pasada ha habido una mejoría de sus pulmones y de su estado clínico porque ha empezado también a comer. Entonces cuando ella esté completamente recuperada lo más probable es que se vuelva a enviar a Ibiza para que se haga una suelta del animal. Todos estos animales siempre se devuelven al mar, vuelven a la naturaleza.